Siempre que te escucho hablar de Endeavor, te escucho como súper agradecida y con un tono como de fue mi más grande maestría, aprendí un montón ahí. ¿Qué hacías? O sea, ¿cuál era tu chamba tal cual en Endeavor? ¿Cuáles eran tus obligaciones, todo lo que hacías todos los días? ¿Y cuáles son esos aprendizajes puntuales que dijiste, no manches? Sobre todo cuando tú entraste a Endeavor, tampoco estaba el boom del emprendimiento como ya lo vemos hoy. Entonces seguramente fueron como mucho más mind blowing esos aprendizajes en ese momento. Ahorita creo que las redes sociales han democratizado muchísimo el emprendimiento y ya no es tan sorprendente como lo era a lo mejor antes. Si bien Endeavor es una gran institución, nos tocó picar piedra. En ese momento era como emprender a la forma cursi o romántica de decir me quedé sin chamba. Era lo que parecía. Todavía. Como que la aspiración en ese entonces, pero ahorita está como mucho más. Ay, mira, está cool. O hay más casos de éxito o se ha democratizado más. En ese entonces, como que a lo que aspiraba a ser a Procter & Gamble, consultoría. O sea, había lugares como de carrera más larga, ¿no? Y emprender yo cuando llego a Endeavor y digo, ah, mira, pues esto es emprender. Me cambió mucho la percepción porque creo que me identifiqué mucho con estos locos de mirada brillante que por más que los pisaban, se callan, se tropezaban, se volvían a levantar. Y eso era de qué admirable, ¿no? Por más no es que se les atrezaba, era vamos, vamos por el sí. Y eso me encantó y eso creo que lo aprendí muchísimo. Sí nos tocó mucho picar piedra porque además éramos una oficina this big. O sea, éramos seis personas. Yo cuando estaba Fer, que era el director general, habíamos, sí, no más de seis. O sea, me tocó en un momento de darle mucha vuelta y mucho impulso. Y eso me gustó mucho porque tenía mucha masita con la cual interactuar. No había procesos, no había nada por hacer. O sea, había todo por hacer. Y fue la creación tal cual. Ahora, hoy me río porque me acuerdo cuando llegué con Fer Fabre a mi primera entrevista y había el Value Map de Deloitte y todas estas estructuras y estrategias que creo que me dieron mucho. También yo me veo en ese entonces y digo, uf, cómo Fer me soportó tanto tiempo porque yo era una chava muy rebelde, ¿no? O sea, como muy daba mucho y soy mucho de sobrepasar los resultados. Pero por otro lado, cuestiono muchísimo. Entonces yo decía, qué paciencia. Hoy que tengo gente, digo, qué paciencia me tuve. Y estando ahí, creo que lo que más aprendí fueron como sí metodologías, sí como procesos, sí muchas mentorías de ver uno fuera de la caja, pero también como el zoom out. Creo que como emprendedor muchas veces estamos en la operación, en el día a día. Nos aferramos a un producto, nos enamoramos de él. Y de pronto yo llegaba a consejos consultivos con estos mega cracks y daban un punto que decía, no lo vi venir. Pero claro, porque ellos estaban viéndolo desde un dron, una visión amplísima y eso me encantaba. También le presentaba el consejo de Endeavor que representaba, yo creo que en ese entonces, el 60% del PIB de México. Entonces, preséntale a Azcárraga, preséntale a Carlos Fernández, preséntale, ¿sabes? ¿Y qué le presentabas? Pues cómo íbamos en Endeavor, los casos de éxito, cómo íbamos creciendo, cuáles eran las tendencias y rebotábamos un poco la estrategia de Endeavor, porque en ese entonces ellos eran los que fondeaban en un grande porcentaje la operación de Endeavor. Entonces, si era quererles agradar todo el tiempo de decir, sigue dando tu dinero, tiene un impacto, ¿sabes? Entonces, eso también me dio muchas tablas, porque a ver, ponte a hablar de economía con Pedro Aspe, ¿sabes? ¿Y cómo te preparabas para esas presentaciones? Me acercaba mucho a Fer. Fer siempre fue un jefe muy de autodidactas, ¿no? Entonces, no era como de... Siento que me hubiera gustado sí que me acompañaran más y uno, dos, tres, pero también me dio muchísima apertura a yo aprenderlo a mi manera. Entonces, uno, me preguntaba mucho. Dos, todas las mentorías de pronto eran de... Decían algo, yo decía, no, ¿qué quiere decir esto? Anotaba. Y ya después lo iba y lo googleaba y lo estudiaba, ¿sabes? Entonces, como que siento que esa curiosidad y preguntar mucho y mentorearme mucho, y me hice muy de amiga de los emprendedores. Entonces, como que justo mi curiosidad iba a preguntar. De eso creo que fue mi mayor aprendizaje. Me encanta. Y tu trabajo, me imagino que, digo, si eran seis personas, es un poco de todo. O sea, no era como súper específico. De todo, pero mi rol era más dar servicio a los emprendedores. Ya después fue evolucionando y entonces yo buscaba y daba servicio a los emprendedores. Y ya después fui creciendo y fue como directora regional que además de eso llevaba a las oficinas. Entonces, me reportaba a la oficina de Guadalajara, de Aguascalientes. Entonces, como que ibas viajando viendo a los emprendedores regionales. Y así fui creciendo como hasta llevar, digamos, la oficina. Y ya de ahí como que di el salto a emprender yo sola. Entonces, es que te vas llenando de herramientas. Y en un momento no dices, tengo que usar todo esto que estoy aprendiendo. Yo siento, ¿no? Y te voy a decir, tenía tres cosas que quería saciar. Una, soy alguien muy libre y busca justamente que mis alas de sagitario puedan lo que quieren hacer como verlo materializado. Y aunque en Débora era como sí muy flexible, había cosas que, sobre todo esta parte de las mujeres, no se me daba tanta apertura para poderlo ejecutar como yo quería. Entonces, como que digo, quiero libertad. Dos, siempre quise estar rodeada de gente interesante. Eso sí me lo daba mucho en Débora, de la cual pudiera aprender. Y tres, todo lo que hago tiene también que tener el ingrediente de me tengo que levantar todos los días sabiendo que hago un impacto, que vale la pena lo que estoy haciendo. Entonces, esos son los ingredientes que dije, si me muevo, tiene que estar. Tiene que tener estos tres. ¿Qué cosas sí extrañas? Extraño de Endeavor. Pues no solo de Endeavor, sino del mundo no emprendedor. O sea, porque bueno, estabas emprendiendo, pero el mundo era el mundo emprendedor porque estabas en Endeavor, pero al final trabajabas en un corporativo, en una empresa. Y luego siento que se romantiza demasiado el emprendimiento. Y luego por eso también tenemos mucha gente como muy confundida, como tengo que emprender a fuerzas, aunque no quiera. Y el mundo corporativo tiene unas maravillas. Es increíble. Divinas, divinas, antiestrés. Exacto. ¿Qué extrañas de ahí? Extraño a un papá que te caché, porque siento que por un lado siempre, siempre, siempre me tomé los objetivos muy a pecho. Y yo era de no me importa a qué palo me trepe, yo llego a los objetivos. Pero aún así sabía que si no llegábamos, había, era el problema de alguien más. Me explicó al final del punto. O sea, la decisión final la tomaba alguien más, que no era yo. Y hoy no. Dos, esta parte de tener jefe. También hoy digo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Y si bien en Victoria tenemos procesos de evaluación y tengo feedback, no es lo mismo, eres la dueña. De pronto, creo que mi equipo sí me dice muchas cosas, pero siempre que haya alguien responsable de tu desempeño, de tu desarrollo, va a ser mucho más objetivo, va a ser mucho más acertado. Entonces, esa parte de saber si, si, no. Creo que también me daría paz porque soy muy, tengo mucha energía y soy muy impulsiva. Y entonces nunca es suficiente, ¿no? O sea, siempre vas de, pero ¿y qué tal si esto? ¿y qué tal si esto? Y un jefe te puede decir, para, ¿sabes? Ya llegaste o mira, llévate para allá, disfruta o tal. Y como emprendedor tienes este impulso de no, 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 pero si hay más oportunidades, voy por ellas, ¿no? Y entonces creo que esa parte también en Endeavor me gustaba, el ritmo. Sí, sí, es que creo que como que yo siento que en el emprendimiento tienes poca paz o es difícil. Tienes que estar muy concentrado para encontrarla porque sabes que no está el safety net que tienes como, como un director de algo, ¿no? Que tienes como este safety net, este. Y hoy lo tienes, mañana no. Y también de pronto puede ser que, es que si esa oportunidad no va, te crea una ansiedad de, se va a ir, ¿no? Y no debería de ser así y estoy mucho trabajando en eso, pero es una realidad. Es una realidad, totalmente.